Gracias, Jirel, qué linda interpretación. Yo no me pudiera imaginar, cuando era más jovencito, jugar Mario Brothers sin esa música, ¿verdad? Pero estas dos canciones, este medley que hizo Jirel de los Flintstones y de Mario Brothers, nos deja saber una cosa, lo hermoso que decoran las demás cosas, a las demás cosas, la música. Lo que hace una canción, un simple videojuego, ¿verdad? Sin duda es un magnífico regalo. Para nuestra próxima canción, tenemos una participante que el año pasado también hizo un medley muy bonito, hizo una canción muy bonita, pero este año va a entonarnos un medley que ya ha preparado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Naomi Cordero. There are days, I wake up and I pinch myself, yeah, with me not someone else. I feel scared, I feel scared, I feel scared, that is all I dream. You're still perfect, these days go by, even the worst ones you make me smile. I've stopped the world If it gave us time Cause when you love is someone You open up your heart When you love is someone You make room If you love is someone And you're not afraid to lose And you probably never was Someone like I do You probably never was Someone like I do When you say I love it and I hope you will And everything makes me so real Don't be scared, don't be scared Cause you're like me You will still look perfect These days go by Even the worst ones you made me snide I've said the world you gave us time I, judge us to put your control Can take my eyes off you You'll be like heaven to touch I wanna hold you so much Unless love has arrived Baby, I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off you Cause I need you Cause I need you, baby And if it's quite it right I need you, baby To warm my lonely night I love you, baby Trust in me when I say Oh, pretty baby Oh, pretty baby Don't bring me down I pray Oh, pretty baby Now that I find your stay Let me love you, baby Let me love you Cause I love you, baby And if it's quite it right I need you, baby I need you, baby To warm my lonely night I love you, baby Trust in me when I say Oh, pretty baby Don't bring me down I pray Oh, pretty baby Now that I find your stay And let me love you, baby Let me love you Gracias Naomi, te quedó muy bonita ese medley que preparaste Excelente El año pasado, en el recital, algo que sobresalió fue un duet ¿Qué hiciste? ¿Con quién hiciste ese duet? Con mi papá ¿Y sabes que ese hombre me debe algo a mí? Sí, lo sé Llevo un año esperando eso Vamos a darle un fuerte aplauso De una bienvenida a tu padre, Alberto Cordero Es que en el recital pasado Él no me saludó Entró directo y empezó a tocar y no me saludó Y bueno Pero ya pagó la deuda Gracias 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 Gracias